Da igual lo que yo pueda decir, yo solo respondo de mis declaraciones, de todas las que hice especialmente después de una derrota como esa y lo demás lo hablo dentro del vestuario, cara a cara con quien sea e intentando siempre sacar una lectura positiva. El resto os lo dejo a vosotros y que cada uno saque su opinión. Me queda un mes para ese partido, repito, todo y que lo tengo en la cabeza desde el día después del miércoles y es algo que va a estar en mi cabeza durante cada noche y cada momento, no podemos entrarnos en un partido que falta un mes para él. Sé que tenéis muchas ganas de hablar de ello, ya hablaremos en su momento, pero ahora el riesgo está en el partido que tenemos mañana, no en el partido de Vuelta de Champions. No es que pasara nada que uno no se mereciera. El resultado es justo, incluso podría haber sido mayor y esa es la realidad de lo que sucedió el martes. El martes tras el partido, dimos en el programa nuestro el partidazo la información de que el vestuario había perdido algo de confianza en ti. Quería saber si estás de acuerdo con esa información. Qué bonito, ¿eh? Pues nada, la verdad es que no he escuchado nada. No os escucho nunca, pues imagínate en una semana como esta. Vamos, no me acerco a diez pasos de un televisor ni borracho, ni de una radio, ¿eh? O sea que afortunadamente hay una distancia considerable entre vosotros y mi persona y... No tengo mucho que comentar. He jugado mucho al parchís con mi mujer, que por cierto me gana. Gracias. Gracias. Gracias.